Poco a poco se van concretando los distintos ayuntamientos de la provincia que estaban en el aire. En Pizarra, donde el Partido Socialista y el Partido Popular obtuvieron cinco oncejales frente a los tres de Izquierda Unidad, volverán a gobernar los socialistas después de que la dirección de Izquierda Unidad confirmara que no apoyarán a ningún alcalde del Partido Popular. La candidata del PSOE, Ana Berlanga, será la alcaldesa de Pizarra el próximo 13 de junio. En Ardales aún no se sabe qué ocurrirá. Antes de la decisión de Izquierda Unidad en Pizarra, lo más probable parecía un apoyo de los dos concejales del Partido Popular al candidato de Izquierda Unidad, Juan Calderón. Pero tras lo ocurrido en Pizarra, puede que haya un gobierno socialista también o puede que los populares apoyen a Calderón para que el Partido Socialista no consiga otra alcaldía en la provincia.